Usaré este primer Magic Looming de L'Oreal y me encanta porque da un acabado en blanco Lo vamos a acompañar con este de Bore Professional by Benefit para poder disimular las líneas de expresión debajo de los ojos Entonces vamos a usar este primer para ojos de NYX en el tono White como base para darle un tono pálido al rostro Ya que ellos estaban susionados en los rostros pálidos En la iluminación vamos a aplicar este de NYX pero en el tono Perla en forma de B alrededor del arco de nuestros ojos Todo con estos polvos finalizadores de Revlon que dan un tono blanco ¡Gracias! Vamos a definir nuestras cejas con este lápiz de NYX Retractive en el tono Dark Brown Vamos a aplicar esta sombra por todo nuestro párpado móvil con esta brocha plana Este es el color rosado Shocking Pink de Milani Vamos a aplicar esta sombra HD de NYX Retractive en el tono 30-39 con esta brocha biselada En la cresta de nuestro ojo para causar profundidad Vamos a delinear nuestro ojo con este Ultra Fine delineador líquido de Milani Y este es el tono Black Biny Con este rubor de MAC pero no es el original en color rosado y esta brochita para rubor Vamos a aplicar en una forma exagerada el rubor ya que ellos estaban obsesionados en las mejillas rostras Vamos a aplicar detalles con este delineador en crellón en el tono Jet Black de NYX Nick, detalles de lunares, vamos a crear en nuestro rostro Vamos a sellar todo nuestro maquillaje con estos polvos de alta definición Vamos a aplicar en nuestraa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Quedé complacida y así sería un disfraz De María Antonieta o chica victoriana Como ustedes quieran Y muchas gracias Por mirar el video Chao